Pero yo te necesito aquí conmigo Otra vez, sé que me quieras Bebe rosa, espina de rosa Pero yo te quiero así Bebe rosa, oh, oh, oh Espina de rosa, oh, oh, oh Linda canalla La tuya saltó a mi asusta, pero bosta Y a mi te quiero, para injusta Mala que eres, cuando quieres, cuando gusta Pero así me gusta, me gusta Y cuando camino, cuando hablas malo Y con un solito de amor, inhalo y exhalo Bote para otro amigo, para mí un recalo Yo te quiero a mi lado, a mi lado Dice, me dicen que eres quiebra, venenosa Bebe rosa, pero yo te quiero así Bebe rosa, oh, oh, oh Espina de rosa Oh, 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 oh Oh, 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 oh